En estos momentos, ocurre un accidente en el kilómetro 196 de la autopista México-Tuspan. Se ve involucrado una unidad del transporte de pasajeros, un autobús de la línea ADO, con número económico 0747. Y allá arribaron al lugar los equipos de emergencia, donde están canalizando a los pasajeros a diferentes mosocomios. Se encuentra el lugar paramédicos de protección civil del municipio de Venustiano Carranza, ambulancias de Cruz Roja del municipio de Tihuatlán, y el personal de protección civil y personal de la Policía Municipal de Venustiano Carranza Puebla, conjunto con compañeros de la Policía Federal del destacamento La Ceiba. Por la magnitud del accidente, se apreciaba que iba a tener resultados funestos. Al parecer son personas con lesiones contusas. En su momento, ya se fueron canalizados por personal de las diferentes corporaciones a diferentes mosocomios. Esto es lo que tenemos con esta hora en el kilómetro 196 de la autopista México-Tuspan.